Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça sigue trabajando para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada y hoy os traigo una bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante asegura que Ousmane Dembélé ya ha dado el sí para ir a un club italiano. A cambio de un crack de la Serie A, es decir, trueque sin dinero de por medio. Ese club es la Juventus y el crack de la Juventus que va a fichar por el Barça a cambio de Ousmane Dembélé y repito, sin dinero de por medio, es nada más y nada menos que Paulo Dybala. Sinceramente me parece una opción fantástica, porque lo de Dembélé ya me da que ya no tiene solución. Lo dicho, es una opción muy buena para el Barcelona y esperemos que se cierre muy pronto en estos próximos días. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.